Aprovechando que no estaba el alcalde de Bellavista, Chiapas, Octavio Hugo Morales, una mujer subió al templete, tomó el micrófono y dio el grito de Dolores. Bueno, bueno, esta noche, muchas gracias por la mesa de presidio, les agradezco mucho que me dieron la participación en estos momentos, para que escuchen todos los mexicanos, somos mexicanos, ¡Viva la patria! ¡Viva la dependencia! ¡Viva la... ¡Viva la... Miguel Hidalgo Costilla! ¡Viva la dependencia! ¡Viva la patria! ¡Viva México! ¡Viva la dependencia! ¡Viva Hidalgo Costilla! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva México! 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 Bienvenidos al Capo Explica. ¡Comenzamos! El alcalde electo de Amacuzac, Morelos, Alfonso Miranda Gallegos, dio el grito de Dolores desde la cárcel. Alfonso Miranda Gallegos se postuló como candidato alcalde de Amacuzac para la jornada electoral del 2018 por la coalición PT PES Morena. Sin embargo, el 6 de mayo de ese año fue detenido por secuestro, homicidio y ligas con la delincuencia organizada. Desde entonces, aunque ha permanecido en prisión, no le ha sido imposibilitado para encabezar eventos públicos, aunque sea vía telefónica. El alcalde electo de Amacuzac tiene una larga historia política en el estado de Morelos. Fue alcalde de ese municipio del año 2009 al 2012. Posteriormente, se convirtió en diputado local del PT del 2012 al 2015. Y finalmente, para el 2018, quiso repetir en la alcaldía de Amacuzac por el PT. Sin embargo, durante las campañas fue detenido por la Policía Federal a inicios de mayo y fue llevado al Ceferezo 14 con sede en Durango. Considerado una prisión de alta seguridad, ha sido vinculado con el grupo criminal Los Rojos. Y cuando fue detenido, fue capturado también Sergio Sánchez, apodado como el telúrico, quien ha sido señalado de operar el tráfico de drogas en el estado de Morelos. Curioso, tiene un sobrino que fue detenido también en mayo del 2018, en el mismo mes que el ahora alcalde electo, pero entonces era candidato. Fue detenido a finales de mayo del 2018. El sobrino se llama Jorge Miranda Abarca y cuando fue capturado, era en ese entonces alcalde de Amacuzac y pretendía reelegirse en el cargo por el PRI. Es decir, el alcalde de Amacuzac, Jorge Miranda Abarca, buscaba la reelección por el PRI y su tío Alfonso Miranda Gallegos buscaba quitarle ese cargo, pero por la coalición PT PES Morena. Al entonces alcalde Jorge Miranda Abarca lo detuvieron por delincuencia organizada, secuestro y homicidio, por las mismas imputaciones que están en contra del tío. Regresemos al tema del entonces candidato y ahora alcalde electo Alfonso Miranda Gallegos. Él ganó la elección en el 2018 mientras estaba en prisión con el 57.3 por ciento de las preferencias electorales. Como está en prisión, no ha recibido la constancia de mayoría, por lo tanto, ni es candidato ni es alcalde. Es considerado alcalde electo y ha sido criticado duramente el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por permitir esta historia que les estoy contando, por el hecho de no haber puesto orden en un principio y que estemos hablando de un alcalde electo que está en prisión. Le han criticado que desde un inicio, cuando fue detenido, no obligó, no ordenó la sustitución del entonces candidato para que el PT postule a otra persona y al permitir que esto continuara avanzando de esta manera pues entonces Alfonso Miranda Gallegos se convirtió en alcalde electo. Lo que ha respondido al respecto el Instituto Electoral del Estado de Morelos es que como no se ha agotado la investigación, como todavía el proceso en contra del petista Alfonso Miranda continúa, pues no ha perdido sus derechos políticos y al conservarlos puede votar y ser votado. En este contexto y en esta detención, Alfonso Miranda ha hecho una petición al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de manifestaciones de petistas que piden que se ha liberado y también de manera de cabildeo buscando a Néstora Salgado, la senadora que se encargó de iniciar los procesos de amnistía y buscando a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, pues han pedido al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga en este caso. Por eso acusan que se trata de una venganza política en contra del ahora alcalde electo y la gente cercana al alcalde electo, la gente cercana a Alfonso Miranda asegura que la Procuraduría General de la República en aquel entonces y ahora Fiscalía General de la República no ha aportado elementos de pruebas suficientes para mantenerlo en prisión por lo que creen que pronto va a salir, va a quedar libre. Aunque este pronunciamiento lo han venido haciendo desde hace varios meses de que pronto, pronto, pronto continúa todavía en prisión de tal forma que han pedido, como ya mencionaba, que sea liberado bajo la figura de amnistía. Ya hubo una respuesta por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el entonces delegado del gobierno federal en el estado de Morelos, Eric Flores aseguró que como la investigación en contra de Alfonso Miranda es por delincuencia organizada la figura de amnistía no aplica. Recordemos, es más, hace un par de días, hace algunos días el presidente Andrés Manuel López Obrador ya envió la iniciativa de la amnistía en donde señala que solamente por delitos menores. Si bien la respuesta de Eric Flores, el representante de López Obrador en el estado de Morelos llegó hace ya varios meses, va en el mismo tenor en donde aseguran que por ser delito grave no aplica el tema de la amnistía y tampoco lo pueden considerar un preso político. Pese a que le ha sido negado, el alcalde electo Alfonso Miranda ha podido hacer bastantes cosas bajo la figura de alcalde. Hace algunos meses, en junio del 2019, hubo un evento público de inauguración de pavimentación de dos vialidades en aquel municipio y en el evento hubo un enlace vía telefónica con el alcalde electo de Amacuzac en donde ofreció un discurso de inicio de los trabajos. Habló, de hecho este tema lo vimos en un caporal nocturno y pues dijo, agradeció al personal del ayuntamiento por hacer este tipo de obras. Se cortó la llamada que estaba haciendo el alcalde electo desde prisión y de inmediato los asistentes pues lo ovacionaron, le dedicaron porras. Las obras nos dan certeza de que estamos en el camino correcto. Sean pues bienvenidas en bien de ustedes. Quiero proceder a inaugurar estas obras. No ha sido la única vez que ha hecho un enlace telefónico en un evento público. El más notable y el más reciente ocurrió en la ceremonia del grito de Dolores desde el penal de Durango de alta seguridad se comunicó el alcalde electo le recibieron la llamada en el ayuntamiento de Amacuzac en Morelos y desde el balcón pegaron el teléfono con el micrófono y el alcalde electo dio el grito y personal del ayuntamiento ondeó la bandera e hizo sonar la campana. Veamos. En estos momentos mi padre Alfonso Miranda Gallegos presidente electo del municipio de Amacuzac procederá a dar el grito de independencia. Gracias. Como reflexión final vaya cosa la que tenemos actualmente y vaya a chiste, esto no pudiera ser posible de no ser por el actuar de autoridades de manera irregular o por vacíos en las leyes que tenemos actualmente, ya sea que las autoridades encarcelaron a un inocente o que se está permitiendo que un homicida y un secuestrador haga llamadas desde la cárcel, cualquiera de los dos panoramas, de lo que resulte ser verdad de acuerdo con las investigaciones que están en curso y con el juicio que está en curso, pues resulta increíble tener situaciones como las que acabamos de ver, increíbles y lamentables. Ya veremos en qué acaba toda esta historia, hay muchas preguntas en torno como el cómo es posible que alguien haga llamadas telefónicas para este tipo de cosas o por ejemplo, si bien tenemos o en Amacuzac hay un gobierno municipal con alguien de manera provisional y que consideran que el titular de la presidencia es quien está en prisión, recordemos que es alcalde electo y al no recibir la constancia de mayoría, pues de todas maneras le están guardando su lugar. Una de esas historias que tenemos en México que resultan difícil de creer y que demuestran que en la realidad en muchas ocasiones rebasa la ficción. ¿Qué opinas sobre este tema? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios, muchas gracias por reventar el botón de like, gracias por ver este vídeo hasta el final para quienes ven el capo a las cucharadas y quienes están viendo el capo explica, vamos con el siguiente tema. De gira por Zacualtipán Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que parte del dinero obtenido por la venta del avión presidencial será empleado para resolver el problema de desabasto de agua en aquel municipio. Andrés Manuel López Obrador entró en la fase final de las giras por los 80 hospitales del país, la cual pretende terminar el próximo mes para dar inicio con otra gira, pero ahora por las comunidades indígenas. Aunque ya pasaron las fiestas patrias, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, sigue dando el grito por diversas circunstancias, por fallas en la ceremonia, por irregularidades en la celebridad y por ataques de la oposición. Tras ganar la batalla contra Jorge Winkler y lograr su destitución temporal como fiscal general de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García volvió a estar en el ojo del huracán, ahora por accidentes durante la ceremonia del grito de independencia, derroches en el festejo y por ataques del PAN que ha propuesto la desaparición de poderes en la entidad o un juicio político en contra del gobernador. Son tres las controversias que rondan al gobernador de Veracruz, que lo han hecho en los últimos días y vamos por partes. La primera controversia, el costo de la celebración del grito de independencia, fue calculado en 15 millones de pesos, de acuerdo con el programa de egresos para la independencia y desfile militar que fue filtrado a las redes sociales. Un documento que, aunque filtrado, ha sido reconocido como oficial y que tiene datos reales. En este documento vimos que en la ceremonia del grito que se hizo en la capital veracruzana, en Jalapa, estaban considerando un gasto total de 15 millones, de los cuales queda desglosado de la siguiente manera. Para la vándala adictiva que iba a cerrar la ceremonia, un pago de 6.6 millones de pesos. El gobernador Cuitláhuac García reconoció en entrevista que incluso el costo de llevar a esta banda podría elevarse. Justificó que fue tan alto, porque en condiciones normales cobra 2 millones de pesos, pero que le estaban pagando más de 6 millones, pues porque no querían que la adictiva se fuera a tocar a otros estados recibiendo una mejor oferta y por eso es que Veracruz decidió ponerle la mejor oferta para que se quede en aquella entidad. También en el documento se reveló que la limpieza y el resane del palacio de gobierno estuvo evaluado en 1.2 millones de pesos. La iluminación externa de la fachada en 1.3 millones de pesos. El pulido de las escalinatas y los barandales en medio millón de pesos. La colocación de 74 toldos de palacio de gobierno en color vino fue evaluado en 358 mil pesos. La elaboración de bocadillos y bebidas para los invitados al palacio de gobierno durante la ceremonia, 358 mil pesos. Repito, con base en un documento oficial filtrado a las redes sociales. ¿Cuál fue la reacción del gobernador tras las críticas que recibió? Incluso posterior a que reconoció que le dieron una oferta jugosa a la banda la adictiva. Dijo que, bueno, pues, dada la presión de la opinión pública, entonces lo que decidió fue cancelar la cena de gala que tenía programada para el palacio de gobierno. De tal forma que, pues, pretendía ahorrarse ahí un dinero, aunque dijo que la banda la adictiva seguía en el programa y bajo el mismo costo, tal cual como finalmente terminó ocurriendo. Y posteriormente removió de su cargo a la Contralora General del Estado, a Leslie Mónica Garibo Puga. Ella era la encargada, ella era la responsable del gasto para las fiestas patrias. Y recientemente también había informado que estaba investigando la existencia de 200 aviadores en la Comisión de Agua, en Seguridad Pública, en Educación y en Salud. La removieron a ella que se encarga precisamente de destinar, de repartir los recursos, de elaborar el documento que fue filtrado a las redes sociales. Y en su lugar llegó Mercedes Santoyo Domínguez, quien era directora general de fiscalización de la Contraloría. Ese fue una de las polémicas y de esa manera es como pretendió el gobernador salir, librar los señalamientos de la opinión pública. Posteriormente, durante la ceremonia del grito, se lanzan los fuegos artificiales y la pirotecnia, entre la pirotecnia y los empujones provocados por la pirotecnia. Bueno, la pirotecnia, hubo parte de la pirotecnia que salió directo en contra de los asistentes y resultaron lesionadas 12 personas, de acuerdo con el balance que ofreció protección civil. 10 de estas personas fueron atendidas en el lugar, 2 fueron, fue necesario que se lleven al hospital y de acuerdo con testigos, la mayoría de los lesionados eran menor de edad y muchos por los empujones derivado de este hecho. Veamos lo que ocurrió en aquella ocasión. Y este 17 de septiembre llegó la tercera polémica. El Partido Acción Nacional, quien es oposición en Veracruz, ha informado que tiene pendientes o está pensando hacer una de estas dos cosas. Pedir la desaparición de poderes bajo el artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o pedir el juicio político en contra de Cuitláhuac García bajo el artículo 110 de la Constitución. Justifican que en Veracruz hay un estado fallido y es por eso que es necesario hacer esta petición. Y como justificantes que están presentando son diversos puntos. Una es que el gobernador removió a Jorge Winkler, aunque en realidad lo hizo el Congreso de Veracruz, consideran los panistas que fue por orden del gobernador. Otra, que Veracruz ocupa el primer lugar en feminicidios. Un punto más, que han incrementado los secuestros en la entidad. También argumentan las masacres ocurridas en Minatitlán y en Coatzacoalcos. Que Veracruz, otro punto, es el lugar 29 en generación de empleos y que la economía del estado se encuentra estancada. Los panistas saben algo, que hay un reto tremendo para promover ya sea el juicio político o la desaparición de poderes en aquella entidad. En el caso de la desaparición de poderes necesitan la mayoría de los votos en la Cámara de Senadores y en el caso del juicio político necesitan mayoría de votos en la Cámara de Diputados. Ambas cámaras se encuentran dominadas por Morena, por legisladores salidos del partido de Morena, lo cual este intento del PAN parece que tiene muy, si no es que nulas, posibilidades de salir adelante. En respuesta a este planteamiento de los panistas, el gobernador Cuitláhuac García ha salido a los medios a decir que él no tiene cola que le pisen, que él no es como el panista Miguel Ángel Llunes Linares y que tampoco es como el priista Javier Duarte. Así que ahí está dispuesto para enfrentar todo lo que le quieran fincar, asegura que no va a solicitar ningún tipo de amparo y de pilón dijo que tras la destitución de Jorge Winkler hace apenas una semana ya los homicidios bajaron en el estado de Veracruz. Aunque bueno, en esto no ofreció cifras y parecía más el querer reiterar la convicción de que los problemas en Veracruz tienen un nombre y apellido. Jorge Winkler, aunque detrás está Miguel Ángel Llunes Linares, de acuerdo con la versión del gobernador. Como reflexión final, destaco algo. Es muy importante dar seguimiento y mantener la vista sobre lo que está ocurriendo en el estado de Veracruz. Hay muchos problemas, lamentablemente, hay muchas irregularidades desde diversas instancias y hay mucho golpeteo político. También destaco el hecho de que tenemos en este canal, siempre voy a dividir los temas entre los hechos y el golpeteo político. Teniendo claro que el golpeteo político, la politiquería es las diferencias entre el gobernador con Jorge Winkler o lo que pronunció el PAN hace algunas horas, pero los hechos que son como altos costos en las fiestas, como la compra de ambulancias y de patrullas con ciertas irregularidades en los costos o más que irregularidades a precios inflados y mantenidos bajo reserva, de acuerdo con lo que hemos visto en otros videos, o como casos de nepotismo, o como casos de evasión de preguntas, temas que están latentes, independientemente de el partido que esté, independientemente de el partido que lo critique, son realidades en aquel estado. Hay que diferenciar una cosa de la otra. Sin embargo, por ambas cosas, pues vale mucho la pena tener la mirada sobre aquella entidad. Ya iremos viendo cómo avanza, cómo va avanzando el trabajo del gobierno estatal. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias por reventar el botón de like. Gracias por ver este video hasta el final, tanto para quienes ven el caporal a cucharadas y quienes están viendo el capo explica. Vamos con el tercer y último tema. Tras ofrecer dos disculpas públicas, una de manera voluntaria y otra a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de tomar cursos de sensibilización, el subdelegado del Issste, José Manuel Mireles, libró cualquier sanción debido a que el instituto se dio por satisfecho y decidió cerrar el caso. El director del Issste, Luis Ramírez, confió en que el subdelegado se comportará de manera distinta a cuando se refirió a mujeres como nalguita y pirujas, presuntamente citando a personas que había escuchado. La Cámara de Diputados está analizando cambiar las etiquetas de los alimentos para que quede claro cuándo se está consumiendo productos nocivos para la salud. De acuerdo con la Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad Pública, en México el 74% de los adultos y un tercio de los niños y adolescentes tiene sobrepeso u obesidad, cuya atención médica genera una pérdida del 2.2% del PIB. Para disminuir los padecimientos y en consecuencia los gastos, a la Cámara de Diputados llegó una iniciativa para cambiar las etiquetas y proponer el uso de unas como las empleadas en Chile, en donde se advierte cuando un alimento es dañino para la salud. El 24 de julio fue aprobado en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados modificaciones a la Ley General de Salud, que impone advertencias en la parte frontal de las etiquetas para situaciones como cuando un alimento tiene alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías. Como ya fue aprobado en comisiones, ahora debe de pasar al Pleno para su votación. Si se aprueba en el Pleno, es decir, por todos los diputados, entonces irá esta iniciativa a la Comisión de Salud en la Cámara de Senadores. Pero el Poder Ejecutivo también tiene otra propuesta que la está preparando, aunque todavía no la presenta y no la conocemos. Pero ahí están las dos actualmente, o una ya en curso y otra por ser presentada. Como era de esperarse, hay resistencias a este nuevo etiquetado y como era de esperarse también, estas resistencias vienen precisamente de los afectados, de la gente que vende, que distribuye, que comercializa estos productos. Ahí va un ejemplo. El Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo asegura que no se oponen a este etiquetado, simplemente consideran que se necesitan más elementos o que debe de quedar más especificado cuando un alimento es dañino para la salud. Y han puesto como ejemplo que si se comparan dos productos que son dañinos y que los dos tienen la misma etiqueta que dice alto contenido de azúcar, por decir un ejemplo, el consumidor no sabe cuál es más dañino que el otro y considera que son iguales de dañinos cuando puede haber uno potencialmente más dañino. Y consideran que el etiquetado actual sí permite comparar uno de otro, en donde dice tantos gramos de X contenido contra tantos gramos de la misma sustancia. De tal forma que aunque ambos sean dañinos, el consumidor sabe cuál es más dañino que otro. Prácticamente están en favor de que las cosas se queden como están actualmente. Otro punto de vista es el de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Estas que aglutinan a las tiendas grandes de autoservicio y que señala que tantas etiquetas y sobre todo si son negras con letras blancas como las chilenas, pues van a provocar miedo en el consumidor y van a hacer que desaparezcan las marcas. Eso es lo que están argumentando, por lo que pide que se mejore el diseño de las etiquetas. Hay especialistas en temas de nutrición, en temas de salud, que también han manifestado ciertas diferencias con lo que se está proponiendo en la Cámara de Diputados. De entrada, dicen que una etiqueta no va a resolver el problema de fondo. Hace falta en los mexicanos educación nutricional, hace falta que hagamos ejercicio los mexicanos y hace falta concientizar y crear hábitos saludables. Aunque, bueno, una cosa no excluye a la otra. Es decir, las etiquetas son un paso de un todo lo que hay que hacer para mantener una vida saludable. Esta iniciativa que se está revisando en la Cámara de Diputados sigue un modelo chileno. En el caso mexicano ha sido avalada, ha sido avalada esta iniciativa por 26 instituciones y universidades del país. Y el modelo chileno, según la Dirección General del Instituto Nacional de Salud Pública en México, ha arrojado ya algunos datos que permiten conocer, pues, la evaluación final de cómo les ha ido. Dicen que el modelo chileno les ha dado buenos resultados, que la población ya redujo el consumo de los productos dañinos, que la industria ha tenido que innovar en sus productos. Para quitarle los distintivos de que son dañinos, pues, tienen que emplear otros ingredientes que sean menos nocivos. Y sí lo han logrado. Descartaron afectaciones en la economía y pérdida de empleos por agregar estos distintivos. Y también aseguran que ya este modelo lo han replicado en los países de Uruguay y de Perú y que también, además de México, lo quieren implementar en Israel, en Canadá y en Brasil. Así las cosas en torno de este nuevo empaquetado. Como reflexión final, indiscutiblemente se trata de una medida necesaria. Tenemos un problema en México grave de salud, como ya lo venía señalando al inicio de este video, y que requiere de medidas más drásticas. No ha bastado con el tema de la eliminación de la venta de comida chatarra afuera de las escuelas porque, de entrada, se trata de una ley que nadie aprueba. Yo no sé si ustedes conocen una escuela actualmente en México en donde afuera de las escuelas no se venda comida chatarra. Por otro lado, es un problema latente y urgente. Los índices altos de padecimientos derivados de una mala alimentación, pues son alarmantes. Y que también implica una lucha entre la clase política con la clase empresarial. Ya veremos de qué cuero sale más correas, ya veremos qué tan grande es la presión y la efectividad en la presión de los empresarios hacia los legisladores de la Cámara de Diputados primero y la Cámara de Senadores después. Recordemos que la iniciativa que se está revisando actualmente va a tener que pasar por ambas cámaras. ¿Quién podrá más? Ya veremos y estaremos obviamente al tanto de lo que ocurra. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que dejes tu opinión respecto de este tema tan relevante. Gracias por reventar el botón de like. Gracias a quienes ven el capo. El capo explica, pero recuerden, nos vamos al caporal nocturno. Ahorita ya estoy escribiendo el link de la transmisión en vivo del caporal nocturno. Gracias por reventar el botón de like.